Hay hechos en la vida que son semillas para obras, o sea, la gente no entiende por qué una canción, una novela tiene cosas de la realidad y a la vez están variadas, lo que pasa es que la realidad tiene ingredientes buenos pero la realidad no es narrativa, no tiene ningún inicio, ningún final, o sea, la vida sigue, no tiene un pitazo final Mucha gente me dice, ¿qué te inspiraste para tal canción? Por ejemplo, Nadia, Nadia está basada en una amiguita del nido que yo recuerdo que era así, psicodélica, genial, era muy bonita, nunca más la vi ¿Se llamaba Nadia en efecto? No, 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 Nadia se llama posteriormente por la abuela de mi esposa, o sea, uno toma Es así Es así, la gente no entiende El arte consiste en ir vampirizando, saqueando la realidad Claro, retaceas y armas con lo que tienes Hay una esencia que es la que te inspira una canción, hay otros hechos aparte, es aislados que te dan por dónde va a ir la esencia de la historia y al final la bautizas como algo que no tiene nada que ver con las tres cosas